Les quiero presentar oficialmente a nuestra nueva profesora de danza, Cristina. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, pero muy, muy, muy bienvenida. Muchas gracias. Señoras y señores, desde lo alto del palo de Jaboná, 70 años de historia nos contempla. Para mí el cruz es un símbolo de otra época, pero es un símbolo. No es un símbolo de otra época, porque es una realidad de hoy. Con 392 pibes que van todos los días a hacer actividades. ¿Te gusta la comida étnica? Me conozco un restaurante escocés fabuloso. Vos sabés que mamita no tiene un mango. Sabés que no es por culpa tuya, que no es por culpa mía, es culpa de... Papá. Muy bien. Hay unos tipos que están muy interesados en comprar las instalaciones para poner un centro recreativo de juegos de azar. Siempre elijo mal, ¿viste? No se puede hacer boluda ayer, hoy y mañana. ¿Vos querés vender el club para poner un casino? Llamá a una asamblea y escuchá lo que dice la gente. No vas a hacer nada. ¿Qué querés que haga? Estoy en pelotas adentro de la lucha. El club no se vende. Tenemos que recuperar la dignidad. Votemos ahora. Votemos ya. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad. Porque todavía no la perdí. Sigue el baile, sigue el baile. Visita mi canal. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín. Sigue el baile, sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín.